La siniestralidad en el tránsito En el camino se deberán respetar todas las señales de tránsito y normas Como los carteles de pare, los semáforos son rojos, las señales de se da el paso por ejemplo Y otras cosas como las calles flechadas son las preferencias Cumpliendo con lo mencionado, podrá seguir jugando en las diferentes pantallas de manera ilimitada Va contra toda la tendencia que es de tener varias vidas y hay que cuidar la única que se tiene, está bien No respetar las normas podría costar la única vida Y al perder no se puede jugar nunca más No se puede pedir vidas al juego, no se le puede pedir a un amigo tampoco vidas Ni comprarla ni recuperarla tal y como pasa en la vida real El juego llegará a su fin y el jugador tendrá un mensaje que le recordará Lo importante de conducir respetando las normas de tránsito